de un contador cerca de la playa que está muy muy mal estado le tuve cambiar el carril todo todavía oxidado le pinté el carril ese que es galvanizado se lo pinté con una pintura anti óxido entonces agarra aquí con una pintura anti óxido esto aparece esta es la corriente que en estos cables aquí rígidos muy viejos en la corriente de la calle viene de aquí de la arqueta entra el neutro con una borna directo aquí neutro al neutro el neutro entra aquí lo vemos por atrás la entrada del contador sería el 4 y la salida a la este es el 4 este es el 4 sale de aquí el de la izquierda este es el 4 sale el 6 este el 6 y el 6 sería este y sale de aquí a una borna para la vivienda que son estos dos cables lo de la vivienda esto es un cable viejo de otra vivienda que había aquí un espacio para otro contador entonces la fase sale la fase alimento la fase aquí al fusible debería ponerle una borna al fusible del fusible este sería el 1 pero lo mismo no se mueve pero no se mueve la entrada del contador lo vemos aquí el 1 la salida del contador cuando sale ya lo está leyendo el consumo sale de aquí y este sería sale aquí a la vivienda una borna para la vivienda y éste se engancha con éste con éste que está aquí este con éste y ese neutro con este neutro ya está muy sencillo entra y sale lo único que por una forma para entrada y salida y proteger con una base de fusible cuando lo termine aguante aquí ponte aquí siéntate ahí al lado que tiene en la sillita y hace falta de pie toma pues aquí y ahora voy a subir el canal a ver entonces aquí ponemos una borna ponemos aquí una borna vale esto habría que hacerle esto está muy sulfatado no es oxidado porque el cobre o es óxido de cobre o es sulfato de cobre como es como es óxido de cobre o sulfato de cobre así que no puede ser no digo nada porque no estoy seguro pero cuando espero el cobre se sulfata para las piscinas para volver a las renditas de la cerámica más azules más blancas y colorea el agua azul también esto está grabando bien enfoca bien lo que está entonces le ponemos aquí los tornillos a la placa esta es la placa esta de fibra esto es un contador de telegestión esto no necesita que nadie venga leerlo esto manda la lectura a la compañía vale ya está fijado el neutro a la borna hay que rasparlo un poco cortamos aquí un poco está muy largo el cable quiere dejarlo mejor cogemos cogemos la puntera aquí normalmente se pone esto pero a ver si entra esto aquí a ver si entra ponemos esta herramienta que es un alicate de engraste con un alicate de engraste con unas punteras vamos a ver si se me permite una puntera aquí está grabando bien obvio le metemos aquí una puntera vale eso ahí no sale para nadie y ahora lo metemos aquí la corriente está aquí eso es lo que tiene corriente si meto la corriente primero y me meto un diandazo aquí lo loco chicos si es imposible como te va a dar la corriente como que es imposible si le meto la corriente ahí ya ahí tengo corriente como todo que yo soy y me toque tú ya aquí repartimos corriente aquí para el barrio tú y yo lo he tributado aquí solo loco existen las cinco reglas de oro desconectar no puedes tener atención no está trabajando la atención está ahí y nada está ahí con cuidado tiene cinta esto es porque estamos muy cerca de la playa y todo se osida ok entonces aquí iría la entrada en realidad se le debe poner una borna vamos a ponerla y entonces aquí ahora falta una borna para vamos a pelar esto nunca se debe trabajar con tensión mi primera experiencia de electricidad fue el electrocutarme pero era un niño y el psicólogo lo que le dijo a mi papá que me pusiera a estudiar electricidad que cabrón hay que quitarle esto vale 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 ponemos una puntera aquí donde están donde están las mirenlas aquí esta es la salida de la fase para la vivienda vale sería este esto no hay que sacarlo hay que sacar algo de aquí hay que sacarlo de aquí hay que sacarlo de aquí y hay que sacarlo de ahí creo que no me vale o si vamos a ver si vale 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 ahora esto lo meto aquí abajo y esto es la entrada de la vivienda la fase ahora falta el neutro hay que apretar bien de nuevo lo mismo este sería el medio ¿tú ves esto difícil? ¿ves esto un trabajo difícil? esta herramienta cuesta en Amazon 257 euros en la casa de Apur te cuesta 200 euros pero en AliExpress hay una que vende igual a esta pero mejor porque abre un poquito más y cuesta 50 euros las cosas de los chicos vale ya esto de aquí no sale para nadie si le ponemos aquí una hace falta mira como estaban los viejos mire esto es lo que te ha puesto aquí mire todo se hizo mire a ver me falta una mire aquí entonces ¿cuál tú pondrías ahora aquí? ¿cuál tú pondrías de esas dos ahí? es el cable que voy a conectar este es neutro ajá pero obviamente la pongo azul ajá de verdad para que quede bien para que quede bonito ¿no? claro pero es indiferente al final bueno esa es la misma función pero bueno para que te quede el trabajo bonito siempre y así dejas claro que ese es el cable la negra es la fase la fase son tres colores negro, marrón y gris entonces así dejas claro que el neutro es azul usa el código de color de aquí de Europa puntera alicate de engaste la punta de esto creo que se había caído el suelo ¿qué? entonces la ponemos aquí enganchamos aquí abajo esto se llama carril carril din y ahora le meto este aquí abajo ves que tiene la mancha azul del cable apretamos aquí apretamos aquí como queda igual a la hora de mi madre está fatal es lo mismo el orden de los factores si ahora el video lo mando a youtube y me sale pero ahora que tú haces la cosa con mala leche tú te das cuenta de la cosa mi madre hay algo que se llama girar si y el que está viendo el video coger la cabeza y se le tolse el cuello ¿no? no se gira automáticamente ¿no? no entonces ¿qué me falta aquí? poner la fase primero pongo el neutro siempre primero se pone el orden en la tierra ¿vale? la tierra luego el neutro y luego ahora esto esto viene de la calle este no no trae corriente pero el otro sí este cable rígido de cobre este aguanta más que el otro que el fusible pero ya está tiene más años que tú que yo junto cuando llegué aquí probé esto aquí y se partió la punta esta entonces aquí le tengo que meter una borna de cuatro la puntera con la bobina y luego aquí le tengo que meter aquí le tengo esto lo hago así y ahora que debería de hacer yo para que esto quede mejor pero lo que voy a hacer es conectar la fase pero no debería conectarla directamente posible que hago me queda por aquí otra corona y me queda otra buena de cáncer la pongo aquí el sol dándole todo el día aquí entonces ahora conecto aquí un cable para allá ok y salida es decir entramos aquí con corriente entramos aquí salimos por abajo y entramos al fusible ok así entonces antes de darle corriente lo primero que van a hacer es buscar un pedazo de cable este mismo me vale intentar no quitarle el aislamiento no pero es que está lloviendo está cayendo gotitas aquí está grabando esto se hace con cable rígido aparte que siempre se ha hecho con cable rígido lo de los contadores esto se pega como una manguera pero no lo tampoco está un pedacito de cable no hace falta nada más un poquito más y ya está ok qué hago ahora un problema colar esto yo te lo dije que te estaba muriendo el calor y te dije ahorita hace más frío bueno lo normal es que traiga guantes para esto eso es lo primero no hay guantes estamos en periodo especial estamos en socialismo del siglo XXI en España hay comunismo y entonces estamos jodidos vale entonces metemos esto por aquí así lo metemos por aquí tenías que verlo pelado afuera no hay niña no hay niña vale esto tiene corriente ah míralo aquí mira míralo aquí viste me acaba de dar aquí mira es aquí en las rodillas ¿estás viendo? no huele el contador no lo tengo ahí después toqué aquí hice contacto con un que hice más ahí viste como que tenés cuidado la electricidad no sé si no es perfecto no lo huele no lo oye no lo huele no sé que se te quemando algo no lo huele 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 oye ah le engancho aquí Y aquí este cable hay que separarlo para allá con esto aquí abajo vamos a meter esto bien planos vamos a usar el entornillador adecuado lo entiendes ahora? ya tenemos conectado el neutro la fase el último que se conecta explícame cómo está eso conectado ahí está todo escondido porque está todo por detrás pero explícame que es cada borna este es el neutro que entra este que entra sale por aquí y llega aquí a entrar al contador sale por aquí y entra en entrada de aquí y sale a esta fase de acá y esta es la fase que falta por conectar pero me falta si me falta vale conectamos la fase que falta conectar aquí abajo esta y va abajo al fusible eso es lo más importante va abajo al fusible y cuando ponga el fusible pasa la corriente y llega la corriente aquí a la entrada del contador sale del contador y viene a la borna y para la vivienda sale del contador aquí por la salida 3 y va para la vivienda y sale para la vivienda por aquí por esta borna ok entonces yo creo que ya